El concejal Pablo Pujol acaba de finalizar la reunión de Comisión de Hacienda, habemos cuoron, habemos consenso. Bueno, concejal Pujol, ¿qué tal estuvo la pelea? No, no, pelea no, fue una charla muy amena, donde bueno, pudimos llegar a un consenso respecto de varios puntos, por ahí bueno, lo más trascendente es el porcentaje de actualización, que entiendo se ha reducido considerablemente a lo que pretendía el Ejecutivo, y bueno, lo que nosotros entendíamos que era razonable, quedó eso establecido en un 20% diríamos de aumento para todos los tributos, incluso la tasa de servicios urbanos del ADL, y el 10% sobre ese 20, afectado la tasa de salud, que bueno, era un reclamo y algo que todos los partidos políticos veníamos pregonando y que me parece que le va a dar un impulso muy importante al hospital que tanto lo necesita, ya que le pedimos un esfuerzo al vecino, me parece que es lógico que vaya dirigido al tema de salud, que obviamente esa es la prioridad. Bien, con respecto al porcentaje, el Ejecutivo vino en un principio con un 34% y cerramos con un 20%, ¿cree usted que el Ejecutivo presentó un aumento alto para poder negociar después una baja? Bueno, lo que sucede es que generalmente, diríamos, se calcula de más, sabiendo que después en la negociación se puede perder algunos puntos de los que se pretenden inicialmente. A mí me parece que en realidad lo que nosotros tomamos como parámetro es la inflación que se proyecta para el año que viene, y eso es lo que determina en gran medida por ahí la actualización que uno va a solicitar, porque está atado a la cuestión de sueldos, está atado a lo que son justamente la actualización de las remuneraciones y el costo de los insumos en general para poder mantener el funcionamiento de la administración. Bueno, en eso hay que hacer hincapié. La verdad que a nadie le gusta tener que aumentar los impuestos o tener un aumento de impuestos, porque sabemos lo que ha sufrido la gente en este último tiempo, en este último año, pero somos conscientes que por la circunstancia que atraviesa nuestro municipio, desgraciadamente la fuente de recursos es la actualización de tasas. Siempre decimos que no tiene que ser la única alternativa, que hay que buscar otras herramientas, pero bueno, año tras año se repite esta misma situación y no es, diríamos, patrimonio nada más de Coronel Rosales, sino que pasa en todos lados en este contexto que tenemos de inflación. Así que me parece que la decisión que vamos a tomar es la correcta y bueno, y entre otras cosas también hemos, diríamos, sacado o quitado esto del mecanismo para ver cómo se calculaba la tasa, que se pretendía hacer con un sistema basado en la evaluación fiscal y en realidad, bueno, vamos a dejar el sistema que conocemos, que no es del todo bueno si se quiere, pero diríamos nos da un poco más de certidumbre que esto que se quería aplicar y que para mí, bueno, no tuvo el trabajo necesario o el consenso necesario para poder ser aplicado.